Cuarto de Joely y de Jaimito, pero mágicamente tenemos también el cuarto de Alesia Montagno. Así es, la magia de la televisión hace esto posible. Y nos hacen toda la semana pasada, yo sé que les encantó la nota de la casa Maldini y González y es por eso que hoy día les voy a mostrar un poco del barrio de las Lomas y también los interiores de cada familia. La calle Wonderful y la calle Amazing. ¿Qué quiere decir eso? Que la calle de las Nuevas Lomas no van, no van con los González por eso es que han hecho hasta cacerolazo para botarlos de aquí. Pero no puedo dejar de recordar la escena donde Jaimito se tiró a la piscina antes de ir a visitar a su amada Alesia. Imagínense hacer la escena aquí, claro con este sol, el actor digamos que muriéndose de miedo porque tenía que salir en una. Fue un accidente, pero al fin y al cabo se dio esta caída tan graciosa para después ser electrocutado. Si se dan cuenta han tratado de replicar a la perfección un barrio residencial donde los vecinos están en contra de los González. Esta vez señores, amigos, estas en todas vamos a conocer el interior de la casa de los González como los Maldini, o sea, los cuartos de cada uno de los vecinos. Pero empecemos con el cuartucho de Pepitito. Vamos a empezar con la gran diferencia que hay entre la terraza de los Maldini y la terraza de Pepe y Tito. ¿Cómo da igual, ah? Acá se toman sus chelitas, hablan muy a profundidad. ¡Toque, toque, toque! ¡Amarilito! ¡No van a, no van a, no van a! ¡Lo máximo, hermano! Sírveme con la espumita, hermano. ¿Qué sabes que me encanta eso? ¡Claro, la espuma! ¡Pepe, hermano! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es la gloria! ¡Esto es la gloria, hermano! ¡Salud! ¡Salud, hermano! ¡Salud, hermano! ¡Salud, qué lindo! ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué estaría esta muñeca aquí al costado de esta puerta? Porque aquí ingresamos al cuarto de Pepe y Tito. Empecemos con la decoración de este cuartucho, por favor. Las fotografías que hay en su pared, esto que es importantísimo para esta pareja de amigos. La cama de Pepe, digamos que cómoda. Pero lo que yo siempre he pensado que no es tan cómodo es la cama de Tito. Vamos a probar. Es imposible, no consigo la idea de dormir en una hamaca. Yo no entiendo cómo Tito lo hace, pero se ve muy cómodo con su colchita acá. Él se acomoda y sin más se mete su jateadita. Sabemos que los González comparten un baño abajo, pero aquí... Aquí se bañan, Pepe y Tito. ¿Qué vendría a ser esto? Por favor, ¿alguien me responde? No es posible que cada mañana tenga que asomarme por mi ventana y ver este espectáculo repugnante frente a mí. Me enferma. Me da náuseas. Lo hemos encontrado, por favor, muchachos. Aquí está el famoso lavadero donde Pepe y Tito hacen su lavado de aletas con este jabón tan famoso. Nos encontramos ya dentro de la casa González, en este pasillo, que es el pasillo donde está cada uno de los cuartos. Yo quiero conocer cada rincón de cada cuarto de los personajes, pero antes yo tengo que conocer ese baño. Ese baño tan emblemático, donde todos los personajes de Al Fondo y Sitio hacen de las uñas. Acompáñenme. Este bañito nos trae tantos recuerdos de la temporada pasada, pero esta escena nos va a sorprender. Está todo lo que se requiere para la grabación, ¿no? No podemos mover absolutamente nada, pero quiero que vean la cantidad de cepillos de dientes, este lavadero bien, bien tradicional de los González. Aquí todo lo que se refiere a champú, desodorante de cada uno de sus integrantes. Aquí la ropa sucia. No podemos tocar nada, chicos, porque todo tiene que ver con la continuidad. O sea, yo no puedo mover absolutamente nada, así que así nomás. Así nomás se queda el famoso water, donde ya hemos visto varias escenas. Y acá la ducha tan famosa de esta familia. Recordemos que aquí, en este pasadizo González, fue una de las primeras escenas donde Charito y Tere, digamos que reconocieron nuevamente su casa. ¿Se acuerdan? Y entramos entonces al cuarto de los hermanos González, Joel y Jaimito. Quiero revisar cada rincón de este cuarto, pero por favor, detalle por detalle, Javi. Empecemos con esta toalla colgada aquí. Todo esto, señores, es parte del trabajo de la gente de utilería. Todo está acomodado de cierta manera, estratégicamente, para cada escena. Esta cama, como ustedes sabrán, es del señor Joel González, con el cuadro de John Cena de la lucha libre. Muy típico de Joel, y por aquí tenemos la cama de Jaimito, con sus ídolos Bad Bunny y Ozuna. Ahora, recordemos un poquito las escenas que han habido en este espacio. Yo no tengo por qué correr el mismo destino. Ya valió. Manito, ¿tú estás escuchando lo que te estoy diciendo? Sí, sí te estoy escuchando, pero no tengo por qué hacerte caso y dejar de enamorarme de Alesla. Así sea, pituca. O sea, vas a seguir detrás de la pituca a pesar de que te estoy hablando. Sí. O sea, no me vas a escuchar. No. O sea, ¿te valió? Sí. Bueno, manito, yo de verdad lo siento, pero tengo que reencargar esta vaina. ¿Qué haces? Venga, venga, venga. No, 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 no. No voy a permitir. No voy a... ¡No, no voy a... ¡No, hermano! ¡Llévalo! ¡Llévalo a su cuarto, llévalo a su cuarto! Luego de pelearse a muerte, Jaimito y Joel se reconcilian en este espacio. Espacio que es protagonista de una escena dramática donde el hermano menor llora en los brazos del hermano mayor. Quería hablar un rato contigo. Ahora sí quieres hablar. Lo siento manito, yo estoy un poquito ocupado. Joel. Perdóname. Tranquila manito, ¿qué fue? Tranquilo, discúlpame. Ya no es para tanto, perdóname, perdóname, ya fue. Es verdad. Tú tenías razón. Los espíritus no son para nosotros. Alecia me dejó cosas tan dirientes, hermano. Bueno amigos, quiero mostrarles algo que les va a parecer un poco impresionante, pero la magia de la televisión hace esto posible. Acá tenemos el cuarto de Joel y de Jaimito, pero mágicamente tenemos también el cuarto de Alecia Montaña. Así es, la magia de la televisión hace esto posible. Que podamos tener un escenario al frente del otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!